No me detengo ante ningún reto y me encantan los desafíos. Me gusta aprender y siento que aprender nos mantiene jóvenes. Tú hablas inglés, ¿por qué no buscas Hollywood? Y yo decía, porque no es un sitio para mí. Otra cosa que he aprendido es que no me importa lo que opine la gente. Me importa lo que yo sienta, cómo me sienta y lo que opine Dios. Para mí es más importante lo que pueda aprender la gente de mí y hacia dónde las pueda yo señalar, que ahorita lo que la señalo es hacia Dios, que cualquier otra cosa. Yo creo que el éxito es un reconocimiento al talento que tenemos y el éxito puede ser muy peligroso si no sabemos manejarlo.